hola chicos qué tal quería hablaros de no sé estafa timo me da igual llámalo x lo que queráis a primeros de marzo de este año ha salido una nueva ley del gobierno hacia la itv y demás que cualquier cosa que hagamos en la autocaravana o instalemos se consideraría reforma como toda reforma habría como lograr la qué pasa pues que han sacado aquí han visto la gallina de los huevos de oro todas las autocaravanas o la gran mayoría traen toldo placa solar portabicis escalón antena un convertidor bueno pues hasta un convertidor lo consideran reforma o sea para sacarte dinero entonces ha habido mucha gente porque claro esto salió a primeros de marzo y decían que ahora en noviembre bueno no sé si será en octubre creo que era a finales de octubre el 21 pues que era la fecha tope como para homologar todo esto bien no y tenerlo en regla entonces mucha gente se apresuró a ir a a talleres donde homologaban y todo eso les cobran una pasta en algunos en algunos trescientos y pico euros en otros cuatrocientos en otros doscientos y así vale entonces han sacado una pasta yo lo sé porque ha ido llamado también a algún taller y ya estaban a tope pero a tope no daban abasto luego también me han comentado me han comentado que había gente que se iba yo por lo menos lo que me han llegado a mis oídos hasta mi alcance seguro que habrá más si tú ves que también lo hubieran hecho pero en la rioja me habían dicho que homologaban todo esto antes de esa fecha por 15 euros vale entonces yo conozco gente que se ha ido por ahí y lo ha hecho y todo perfecto cuando yo he llamado cuando yo he llamado ya te daban fecha en la rioja no en la rioja te decían que pasarás por ahí todavía y que cuando lo tuvieras sitio que entraba así que te pasaba en la itv sin pedir cita y sin nada se llama más estaciones de itv para informándome y me daban fecha me daban fecha pero fuera de la fecha límite con lo cual me decían que tenía que pagar la homologación de no sé una burrada de 300 y pico una cosa así y yo pues nada diciéndoles que claro que todos estos elementos esta es mi segunda autocaravana que tengo y la compré con todo ello puesto antes de la ley entonces cómo voy a homologar algo que ya me traía la autocaravana que ya está con la itv pasada por ellos tiene encima es que tiene la itv pasada por ellos con todos estos aparatos entonces esto es que es que es absurdo así tú me has pasado una itv con el tolo con la vaca con el portabicis con todo con todo me has pasado la itv ahora te inventas una ley que yo eso no lo tenía puesto y tengo como lograrlo darte un dinero y volver a pasar la itv bueno yo en mi caso todavía no he hecho nada tengo la itv para marzo del año que viene del 2023 he llamado una de las estaciones de cantabria y me han dicho por teléfono lo siguiente dice mira sobre este tema ni nosotros mismos sabemos qué hacer dicen esto es una cosa que nos están volviendo locos que demás dicen mira cuando toca la itv yo marzo del 2023 todo esto me lo trae instalado y además lo vas a ver porque ya pasa que tv y que está viejo que no es algo que haya puesto yo recientemente así que me dijo pues si pasas en marzo del 2023 me la traes un mes antes se te ponen los papeles y luego pasas la itv palabras de la itv de ontón de castrudiales ojito ahí queda entonces yo aparte de eso tengo un papel que le he pedido al vendedor el que me ha vendido la autocaravana le pide un papel que pusiera porque todos estos elementos los traía la autocaravana antes de que saliera esta ley porque porque si yo no tengo como lo haga largo que ya está homologado es que es increíble es increíble por donde te quiere sacar dinero por todos los lados bueno si os ha pasado algo parecido habéis tenido como el hogar o cualquier cosa dejarlo ahí en los comentarios y así vamos viendo un poco todos el tema que habéis tenido cada uno como lo habéis solventado así que nada chicos ahí queda debate abierto y gracias venga hasta otra buenas rutas